Mi nombre es Fernando Segueda Flores, soy el presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California y tengo un hijo desaparecido, me lo secuestraron en el año 2007. Yo soy integrante y representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y también soy integrante del Comité para Latinoamérica de Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADE. El significado de ciudadanía. La ciudadanía parte de cuatro ejes principales, que son participación política, autonomía, que se refiere a estar informado sobre los sucesos políticos, orden público, que es respeto por el orden público y respeto por la legitimidad del Estado y, en última instancia, solidaridad entre comunidades. Según la ENVIPE, que es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad, los bajacalifornianos desconfían plenamente de las instituciones civiles, de las autoridades civiles. Esto implica que la cifra negra también sea muy alta, es una de las más altas del país. En Baja California el 84% de los delitos no son denunciados y de los pocos delitos que se denuncian, el 63% únicamente alcanza a ser o, digamos, a registrarse en una carpeta de investigación, se inicia una investigación y de ahí las cifras de impunidad, digamos, que se reducen mucho al número de sentencias que logramos para hacer cumplir a los responsables de estos hechos, digamos, una reparación del daño a las víctimas son mínimas en términos de la eficacia del sistema de justicia que tenemos ahora. ¿Por qué me volví activista social o defensor de derechos humanos? No lo sé. Fue un paso que se fue dando sin yo darme cuenta. Cuando menos esperaba yo ya tenía alrededor de casi 500 gentes que en su momento dado yo estaba representando, pero no fue el camino que yo escogí ni el camino que yo deseaba. Sin embargo, este proceso se dio al cabo de muchos años. Este año cumplimos 10 años de la desaparición de mi hijo y creo que en ese momento fue cuando empezamos a hacer activismo. La mayoría de las activistas que nos declaramos defensoras de derechos humanos allá en Sonora somos personas que nos dedicamos a un trabajo del cual vivimos y es en nuestro tiempo libre todavía en donde hacemos este trabajo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. En este caso, los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, el hecho de que tengamos esta información, por ejemplo, nos permite a nosotros incidir en una forma muy importante como la única red de la sociedad civil que cuenta con información confiable. Ahora se puede decir que sociedad y gobierno unidos en un fin común podemos hacer las cosas. Yo no tengo queja de la suprudidad contra la delincuencia organizada porque en todo el momento que yo los he requerido siempre han estado ahí. que son lentos en las investigaciones, sí, que las familias se tienen que dar dando información, ciertamente. Sin embargo, son un poquito más accesibles que en el estado de Baja California que tenemos el séptimo lugar de personas desaparecidas con 1.375 y somos el cuarto lugar con el índice de violencia más grande en toda la república. Ahora hay, siento yo, hay como un acercamiento entre la academia y las personas que somos activistas en este caso con los derechos humanos. Pero hay que decir lo muy importante que en Sonora no es solo la cuestión de la violencia contra las mujeres y feminicida. Siento que sí podríamos hablar de un narcoestado, de una narcopolítica en un estado como Baja California porque se ha sostenido y ha sido sistemática la articulación entre los grupos criminales y los grupos en el poder político, no importa el partido que sea, sea PRI, sea PAN. A pesar de que Baja California fue el primer estado en transitar a la democracia, digamos, porque eligió por primera vez un gobernador panista, esto no ha hecho ningún cambio en los vínculos de corrupción y colusión de los gobernantes con los grupos organizados al margen de la ley. ¡Gracias!